Hola, bienvenidos al canal de Millenials Consulting. Soy Tony Owen y hoy os vengo a traer otra aplicación más de las que podréis encontrar en la suite de Zoho One. Como ya sabéis, son más de 45 aplicaciones que tendremos y nuestra misión es enseñaros y ayudaros a ese proceso de digitalización y que podáis tener todas estas herramientas. Hoy en concreto esta de Zoho Inventory que os venimos a traer, os venimos a hacer un tour alrededor de esta herramienta y para eso vamos a compartir pantalla y os lo enseño directamente. Para empezar Zoho Inventory es un software de gestión, de inventario, de pedidos y de traqueo de todas nuestras existencias, bueno pues ver dónde están, qué se ha vendido, poder vender más, más eficientemente a través de este control de inventario, ir minimizando los errores humanos lo más posible y automatizar ciertos procesos, lo cual implica pues más capacidad a la hora de gestionar pedidos porque si antes tardábamos más por hacer las cosas manualmente, al delegar en esta aplicación parte de ese procedimiento y automatizar ciertos pasos pues nos permitiría poder abarcar más pedidos. Según llegamos a la aplicación podemos ver que tenemos aquí un cuadro de resumen de todas nuestras actividades, pues la cantidad que se tienen que empaquetar, de estos los pedidos que hay que hacer, los paquetes para envío, estos 43 están listos ya para envío, 46 paquetes, 25 para ser ya entregados, están en camino digamos y para ser facturados ya hay 4.767. Todo esto, bueno pues podemos ir definiendo en qué puntos queremos que ocurra cada una de estas acciones, cómo las marcamos, qué colores le damos, bueno en fin, un poco la personalización de todo esto, ¿no? ¿Cuántas tenemos a mano disponibles? ¿Cuántas usaciones tenemos a mano disponibles? ¿Cuántas tenemos que recibir de nuestros pedidos de órdenes de compra? Porque es eso, en esta sola herramienta tenemos todo lo que necesitamos de un programa de gestión de inventario, ¿no? Todo lo que es la parte de órdenes de compra que nos entran, manejo de stock, manejo de almacenes, los envíos entre almacenes, ajustes de inventario, lo veremos ahora y bueno pues digamos que todo esto, incluso los avisos, esto es muy importante, establecer cuál es nuestro umbral a partir de que ya tenemos que mandar un aviso de, oye, te quedan pocos productos, hay que volver a pedir o directamente gestionar que se va a pedir automáticamente cuando llega una cantidad que ya sepamos que entre que lo pedimos y nos llega, puede que nos estemos quedando ya casi sin existencias, ¿no? Todo ese tipo de cálculos lo podemos manejar aquí y nos permitirá tener siempre en stock y tampoco estar sobreestocados, no tener productos de más en el almacén sin que haga falta, ¿no? También tenemos todos los grupos de artículos, todos los artículos a que podemos configurar y personalizar qué informes queremos ver aquí, ¿no? Cuáles son los los productos que más se venden, todo esto al final es información de negocio y la información de negocio lo que nos permite es tomar decisiones más claras y en base a datos reales, ¿no? A datos de nuestra empresa. Cuando nosotros hagamos una pregunta, poder tener la respuesta con los datos, oye, ¿cuál es el producto que más se vende? ¿En qué almacena hay más pedidos? ¿Cada cuánto me vuelvo a quedar sin stock en estos productos? ¿En qué época del año necesito pedir más? Porque luego podemos hacer un forecast, como una previsión de qué va a ocurrir de acuerdo a la información de años anteriores, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí podemos ver, ¿no? Pues las compras, cuánto hemos invertido en compras, cuántos son nuestros costes, cuántos son nuestros canales de compra, nuestros proveedores. Incluso, bueno, pues las ondas de compra, evidentemente, esto es un ejemplo, pero vamos, es un archivo de ejemplo, no es de un cliente real. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos ofrece aquí. Aquí tenemos nuestros activos, digamos, nuestros productos y, bueno, pues podemos crear dos tipos de productos. Los productos simples, aquí tenemos pues su SKU, su nombre, su foto. Si me voy a entrar al detalle, bueno, pues podemos ver muchas más cosas, ¿no? Este, qué tipo de unidades se utilizan. Por ejemplo, no va a ser lo mismo que el producto sea por paquetes, por kilo, o por galones, o por litros, o por lo que sea, ¿no? ¿Qué unidad vamos a utilizar para determinar este artículo? ¿Cuál es la fuente de, bueno, pues de que se ha creado? Diferentes, bueno, pues impuestos que se le pueden grabar a este producto. Informaciones de venta, cuáles son el precio de venta, cuáles son diferentes libros de precios que le podemos asignar. Bueno, pues todo lo que es la descripción del artículo y cómo se ha ido vendiendo, las transacciones que han ocurrido con este artículo. Bueno, esta es una de ejemplo. Listas relacionadas, historial y, por supuesto, nosotros estamos aquí también para ayudaros a personalizar, porque evidentemente esto, cuando tú abres una cuenta de Zoho Inventory, viene pues con algo genérico. No pueden de antemano saber todo lo que necesita una empresa en particular, ¿no? Pues porque cada empresa tiene sus propias peculiaridades, sus tipos de producto, con lo cual hay que ir adaptando este modelo, digamos, esta herramienta para que realmente sea funcional a lo que nosotros necesitamos como empresa. Como os decía, tenemos dos tipos de artículos. Tenemos artículos simples y artículos compuestos. Muy interesantes esos artículos compuestos porque podemos establecer, pues, diferencias por color, por talla, sobre todo la gente que trabaja con retail, con ropa e incluso, pues también en la parte de paquetes, de hacer grupos, descuentos. También tenemos artículos, bueno, pues que es un pack. Oye, pues mira, tenemos el móvil por un lado, la funda del móvil por la otra, creamos un paquete que sea funda y móvil o aquí, ¿no? Tenemos la camiseta por un lado, tenemos el pantalón por otro, el cinturón por otro. Llévate el conjunto verano por tanto dinero, ¿no? Entonces esto, pues, establecemos un precio de oferta por paquete o podemos crear esos bundles que llaman en inglés o esos sets de grupos de artículos con diferentes listas de precios para, si vendemos de manera internacional, pues tener también esas diferencias o también puede ser que queramos establecer las diferencias por tipos de cliente. A lo mejor tenemos un cliente premium que está pagando una membresía y recibe otro tarifario diferente, ¿no? Pues eso es muy interesante. Luego podemos hacer ajustes de inventario, como decíamos, oye, mira, nos ha quedado al final del año un estocaje de devueltos, los marcamos o nos ha regalado nuestro proveedor X productos para probar. Bueno, pues hacemos el ajuste de inventario de cuántos quedan o, bueno, o tengo que, que he decidido regalar estos tres como muestra para nuevos proveedores que pueden surgir, pues algún ajuste de inventario y resto de esos tres productos y decimos qué fecha, por qué se ha ajustado. También puede ser por otras cosas menos favorables, ¿no? Puede ser que haya habido productos dañados por algún tipo de incidencia, pues ha habido una inundación, el almacén, ojalá no ocurra nunca, pero, bueno, son cosas que pueden pasar y tenemos que tenerlas en cuenta y que la herramienta con la que trabajemos tiene que permitirnos esa flexibilidad a la hora de hacer ese tipo de ajustes, ¿no? Entonces pasemos ya a la parte, bueno, pues es la parte de inventario, de pedidos. Evidentemente también podemos crear diferentes tipos de almacenes, como se ve aquí. Vamos a ver la parte de almacenes y donde su ubicación puede ser incluso almacenes virtuales que no tengan su doble, digamos, físico. Y aparte, pues, de los almacenes tenemos que tener aquí nuestra lista de clientes. Lo interesante de Zoho es la interconectividad que tiene entre sus herramientas o una de las cosas interesantes que tiene es la interconectividad entre Zoho Inventory, por ejemplo, y la parte de CRM o la parte de contabilidad, o mejor dicho, y la parte de contabilidad porque al final es interesante tener toda esa información unificada en un mismo sitio que esté sincronizada. Cuando se crea un nuevo cliente porque ha comprado a través de nuestra web, lo queremos también tener en nuestra base de datos y también, por supuesto, en la parte de facturación para tener su información fiscal, enviarle sus facturas, saber qué trámites han hecho con ellos, poder aceptar las devoluciones, si hiciera falta. En fin, poder gestionar al final la información con cada herramienta, pues, sus funciones, básicamente, ¿no? Pues, en la parte de información de base de datos, la base de datos, la parte fiscal, la fiscal, y al final, pues, en la parte de gestión de almacén, pues, podemos tenerlo aquí también notificado y cruzar esos datos para conectar esa información. Igualmente, podemos importar la información, exportarla, en fin, manejarla a nuestro gusto. Luego también tenemos facturas de retenciones, tenemos aquí también, pues, las órdenes de venta. Todas las ventas que hemos hecho, oye, mira, nos han hecho un pedido de, nos han hecho este pedido, nos han hecho este otro pedido, van llegando pedidos online, tú ya los vas recibiendo aquí y lo tienes de manera digital, con su PDF, puedes reenviarlo, pasarlo, aceptarlo, aprobarlo, enviar por email, enviar un aviso a tu fabricante, por ejemplo. En fin, podemos hacer muchas cosas desde esta parte de aquí. Aquí tenemos todo ordenado, las órdenes de venta. Aquí podemos ir creando paquetes, ir creando incluso estados de paquete. Oye, pues, mira, no está preparado o ya está paquetizado, pero lo tenemos que validar o tiene que recibir tal aprobación. Bueno, pues, lo tenemos aquí, ya está empaquetado, llamamos al servicio de transporte para que lo recoja y lo envía, está de camino y luego ya lo entrega. Aquí podemos ver en qué punto está cada uno. Dentro de estos estados podemos crear otros diferentes estados y automatizar procesos, ¿no? Luego tenemos la parte de facturación, obviamente. Aquí está, pues, en borrador, pero se pueden aceptar. Quedaría, esto es un ejemplo, y aquí se verían, pues, la lista de ítems por detrás. Bueno, se ve un poco por la marca de agua la lista de productos o de elementos que ha ido comprando esa persona y aquí están las facturas de cada uno, ¿no? Aquí están los pagos recibidos. Se puede ver que están relacionados también con una factura, están relacionados con, se ve el importe, pero de todas maneras, igual aquí nosotros podemos configurar estas vistas y cambiar, digamos, las columnas que se ven para que nosotros, pues, veamos también lo que queramos, lo que nos haga falta aquí en esta parte de la herramienta. Esto es algo que no todas tienen y que deberían ir teniendo, que es algo muy bueno. Manejar desde aquí mismo las devoluciones. Sabemos que puede ser un dolor de cabeza para muchas tiendas. Esa gestión casi, pues, manual de las devoluciones. A veces puede surgir algo inesperado, no se meten con los libros ni en la contabilidad y puede ser luego un jaleo a final de trimestre o a final de año. Y sobre todo cuando se hace el reconteo de inventario, que sabemos que muchas empresas cierran incluso un día para hacer el recálculo de inventario y contar manualmente una a una las cosas que tenemos. Bueno, pues eso. Podemos ir evitando esos errores si lo tenemos todo controlado y notificado aquí. Incluso podemos manejar las notas de crédito. Esto significa, bueno, pues, oye, mira, devuelves un producto, te damos un vale de crédito o se ha cancelado una orden, pues, te damos un vale de crédito o aquí ya, pues, o se retorna el dinero o, pues, son créditos que son aplicados para futuras compras que tú hagas. Oye, mira, te dejo esto de crédito, la próxima vez que me compres, te lo descuento, ¿no? De tu factura. Eso es un poco lo que se puede manejar aquí y esos ciclos. Bueno, también tenemos la parte de nuestros proveedores, ¿no? O nuestros distribuidores. Tenemos nuestros distribuidores, tenemos los créditos a nuestros distribuidores porque les estamos, pues, bueno, y nos han pedido unos productos que estamos en lanzamiento y, bueno, pues, lo queremos mantener así, ¿no? Podemos manejar también, bueno, pues, todas las órdenes de compra. Oye, mira, que a nuestro proveedor le necesitamos comprar X cantidad de material porque viene una nueva temporada de verano y tenemos que aumentar nuestro stock. Bueno, pues, aquí se puede ver las compras que hacemos a nuestros proveedores, las facturas, los pagos que se han hecho para tener controlado. Oye, que te he enviado el pedido del palé entero de ropa y no me lo has pagado. No, perdona, aquí lo tengo de manera digital, que está pagado, aprobado, te envío la copia y aquí lo tenemos todo registrado. Nos vamos a evitar muchos malentendidos. Que dónde está, que te lo mandé por correo, que te lo mandé por WhatsApp. No es que no lo encuentro, se acabó. Lo tenemos todo en el mismo sitio, lo tenemos organizado y todos esos problemas nos los vamos a quitar. Y, bueno, pues, aquí está la parte de créditos, como decimos, para el vendedor o para el, digamos, proveedor. Y, bueno, aquí, ¿qué cosas podemos hacer con estas integraciones? Algo importante, todo lo que es la parte de integrar con otras herramientas de otros proveedores de envíos, ¿no? Saber hacer el seguimiento de paquetería e incluso, pues, podemos incluso conectar nuestra pistola de marcaje de productos para meterlos en el inventario en lugar de tener que meter los códigos a mano con una pistola láser de estas. Al pasar por el, para escanear el código de barras, pip, se escanea o el rastreador que tengamos, pip, se marca, se notifica, lo reconoce y lo mete automáticamente en nuestro stock, ¿no? Todo eso lo podemos hacer. Hacer esa recepción de paquetes, hacer esa recepción de palés, decir, oye, habíamos pedido 10 piezas, nos han llegado 8 o nos han llegado 12. Todo eso lo tenemos que notificar. Y decir, oye, nos faltan 2 o sobran 2, no me las cobres o cóbramelas o lo que queramos ajustar ya con nuestro proveedor, ¿no? ¿Qué podemos editar luego en herramientas? Que esto es lo que podemos ayudar más, ¿no? Pues todo el perfil de organización, de los usuarios, los permisos, qué roles tienen, qué pueden hacer con cada una de sus acciones, los almacenes, qué almacenes tenemos, qué vamos a hacer con esos almacenes, cuántos hay, cómo se intercomunican entre ellos, cuál va a ser la fuente de venta para estos almacenes. Por ejemplo, yo tengo una tienda en medio de Madrid, esa va a ir al almacén Madrid. Y tengo otra tienda online que va a ser para la web, que también quiero que lo saque del almacén de Madrid. Pero luego tengo otra sucursal en Barcelona, me lo invento, y esa solamente va a estar conectado al almacén de Barcelona. Pero el de la web no va a sacarlo del almacén de Barcelona porque es independiente. Todo esto lo podremos realizar. Podemos añadir etiquetas, podemos manejar nuestras listas de precios y de impuestos, nuestras divisas, preferencias personales, crear plantillas para que todo vaya unificado con nuestra línea de negocio y nuestra, vamos, nuestra estética, ¿no? De la marca, nuestra guía de estilo, ¿no? Todos los emails que se envían, tener esas plantillas de el email al proveedor, el email al usuario, el email al gestor, al vendedor, a todos los que tengamos, ¿no? Automatizar procesos, esta es la parte a mí que me parece fascinante. Cuando ves cómo lo hacen actualmente o cómo lo han hecho hasta ahora todas las empresas, cantidad de cosas a mano que son repetitivas, que son en base a datos, que una máquina lo va a hacer siempre mejor porque no se va a equivocar. Yo he trabajado en almacenes y es verdad que el error humano es muy fácil que ocurra. Hay que estar súper atento, pero cuando estás con llamadas, recibiendo pedidos, enviando emails, gestionando redes y son una empresa a veces familiar y pequeña, no das abasto a veces o tu mente no está al 100% enfocada en lo que estás haciendo y pueden ocurrir ese tipo de detalles. Es que es muy fácil confundir que el código se parece, el color parece igual, cambia por uno la cantidad, te has descontado al contar los que tienes que enviar para tal pedido. Son cosas que pueden ocurrir, pero con un sistema de gestión con la pistola que vas marcándolo, por ejemplo, o que estás automatizando que cuando llegues a tal punto del pedido se automatice y marque esa cantidad y envíe el correo y haga esas otras muchas cosas que te estaban distrayendo de tu labor, esto es un avance realmente significativo. Aquí tenemos los pagos online, podemos establecer nuestras pasarelas de pago, nuestras integraciones pues ya solo con aplicaciones de Zoho, con otras que se han creado, con los carritos de la compra de tu e-commerce, de tu Shopify, de tu PrestaShop, de tu Amazon Store, de tu Etsy, en fin, con lo que estés trabajando lo podemos conectar y si no está aquí, haya pues el sistema para crear el desarrollo y conectarlo y eso es lo que te podemos ayudar a gestionar todo esto. Bueno, básicamente vendría a ser esto, luego también podemos manejar pues las pestañas, otros widgets que van saliendo y evidentemente al final como toda herramienta de Zoho, esto es siempre algo que va creciendo constantemente porque Zoho, quiero deciros que trabaja día a día con un montón de personal, de desarrolladores que están día a día trabajando para mejorar la herramienta y nosotros estamos aquí para traeros esas novedades, para traeros esa innovación y es por eso que os decimos, bueno, pues suscribíos al canal y seguid atentos a todas nuestras publicaciones puesto que así podéis ver cómo interconectar, podéis ver los vídeos por ejemplo de cómo es la parte de Zoho CRM o también la parte de Zoho Books para la parte de contabilidad y aquí os esperamos, aquí os esperamos y por favor recordad suscribíos al canal para tener presente cuándo vamos a publicar, también le podéis dar a la campanita que os avisará con todas las novedades que vayamos sacando. Recordad nuestra página web millennialsconsulting.es. Aquí estamos para serviros y bueno, me despido. Hasta luego.